No hay conectores, no hay cópula, no hay viento, no hay jazz y Charlie Parker está desolado, no hay sonoridad, es el vacío, el solo. No hay caballos, no agitan bravos sus melenas, no hay plegarias, no sobran tecnicismos. Te crece Bogart hacia adentro, la jerifracción de las sílabas comienza a ser incómoda. No escribo, la cresta del tejado lo suscribe, ya todas las sonrisas son galerías y hay cuadros de Pollock colgados, no me explico algunos pasajes, no proceso, no prodigo, las pausas de Monch agitando el pincel me asustan, las referencias de orquesta no son muy fuertes. La mujer que se gaba y cultivaba, la mujer que siega, desbroza, recoge y cultiva, tiene perlada la frente de auroras coloristas. La mujer que se gaba y cultivaba, 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 Gracias.